Bueno, sigue Juan Carlos Buitrago. Este es un tema a propósito que el representante Oscar Darío Pérez del Partido Centro Democrático y nosotros como ponentes hemos puesto sobre la mesa. Varios congresistas ya han manifestado su preocupación y yo creo que vale la pena tener en cuenta cómo todas las entidades sin ánimo de lucro van a tener un golpe culminante con esta reforma y pues en este caso los bancos de alimentos, como lo va a explicar ahora el señor Juan Carlos Buitrago. Bueno, pero bienvenido Juan Carlos y tiene la palabra después Juan Carlos Jaramillo. Buenos días. Me ayudan con la presentación, por favor. Honorables senadores, representantes, miembros del gobierno nacional. En Colombia se nos están muriendo cada semana cinco niños menores de cinco años por hambre. En Colombia estamos en la peor crisis de hambre de la última década, según el Fondo Monetario Internacional. Yo soy Juan Carlos Buitrago, represento a los 24 bancos de alimentos que tenemos en Colombia y gracias a donaciones que nos hacen productores de todo el país. Hoy los bancos de alimentos estamos mejorando la nutrición de 1.2 millones de personas en condiciones de vulnerabilidad. Voy a explicarles rápidamente la situación de hambre en Colombia y les voy a argumentar rápidamente por qué hoy no se pueden limitar las donaciones de alimentos en este país. Les presento a Hélder Epinayú, de 11 meses, desnutrición aguda severa, en una situación que los médicos llamamos riesgo inminente de muerte, a punto de morirse, horas, horas para morirse. Adelante, siguiente diapositivo. Hélder hace parte hoy de los 4.2 millones de colombianos que tienen hambre crónica, que hoy se acuestan sin consumir las calorías que se necesitan al día. Ni siquiera estamos hablando de nutrientes, las calorías que se necesitan al día. Siguiente. Hélder hace parte de los 6.1 millones de colombianos que viven en pobreza extrema, con 161 mil pesos mensuales en promedios. Siguiente. Hélder hace parte de los 12.7 millones de colombianos que hoy están comiendo menos de tres veces al día. 12.7 millones de colombianos que hoy no están comiendo alimentos nutritivos como los vegetales y que ocasionalmente están comiendo alimentos con proteína. Adelante. Hélder hace parte de los 21.7 millones de colombianos. Estos son datos de ayer en la noche, 21.7 millones de colombianos que hoy están en crisis de hambre, que tienen dificultades para acceder a alimentos, que están bajando la calidad de sus alimentos, bajando sus porciones, saltándose comidas o pidiendo alimentos prestados. Adelante. Hélder, gracias a Dios, no hace parte de esta estadística. En Colombia, en lo que va corrido del año, se nos han muerto 212 niños menores de 5 años por desnutrición. Repito, se nos mueren cada semana 5.4 niños menores de 5 años. Adelante. Como Hélder, Hélder no es un caso aislado. Como Hélder, todos los días se diagnostican en Colombia 60 niños con desnutrición aguda moderada severa. Adelante. 60 niños como este, que por no consumir proteínas, tienen una desnutrición muy severa. Adelante. Repito, 21.7 millones de colombianos hoy en crisis de hambre. Adelante. A Hélder lo logramos salvar a tiempo. Adelante. Y tres meses después de una recuperación nutricional, pues Hélder volvió a su casa bien alimentado. Siguiente. Y le hicimos una promesa a esa comunidad muy vulnerable en La Guajira de montar un comedor comunitario. Las organizaciones sin ánimo de lucro de este país llegamos a lugares donde el gobierno no puede llegar. El gobierno, el ICBF, no puede llegar a rancherías con menos de 10 niños menores de 5 años. Es el estándar. Las ONG sí. Pusimos un comedor. Adelante. Y entonces hoy estamos felices porque los niños de esa comunidad están comiendo alimentos donados. Y nos sentimos orgullosos de darles a estos niños una cosa que nosotros llamamos el desayuno saludable. Cereal con leche, fruta, huevo o queso. Siguiente. Pero con el impuesto a las donaciones de alimentos no vamos a poder darle más cereal a estos niños. Y con el impuesto a las donaciones de alimentos no les vamos a poder dar cuajada porque están grabados con impuesto. Siguiente. Y con el impuesto a las donaciones de alimentos, pues dijimos, ¿qué tal si cambiamos el cereal por avena en hojuelas y si cambiamos la cuajada por yogur griego? Siguiente. Pues también están grabados. El impuesto a las donaciones de alimentos graba la avena en hojuelas, el yogur griego. Siguiente. Y si cambiamos el desayuno de estos niños por chocolate con leche, fruta y unas tostadas bien ricas con queso crema. Siguiente. No se puede. Porque el impuesto a las donaciones de alimentos también ya graba el chocolate de mesa, las tostadas, los buñuelos, arepas, pan de bonos y el queso crema. Adelante. Y si cambiamos el desayuno de estos niños por yogur con fruta y les hacemos unos sándwiches con jamón de pavo. Siguiente. No se puede. El yogur con fruta también está grabado. Las donaciones de estos productos. El pan está grabado y el jamón de pavo está grabado. Siguiente. Entonces, si quisiéramos darle una media mañana a estos niños bien saludable con jamón de alta calidad, con nueces, con pistacho siguiente, pues no se puede porque están grabados. Y nos encontramos que en la reforma tributaria no están grabados el arequipe, el majar blanco, la mortadela, la butifarra y el salchichón. Pues estos alimentos también se necesitan. Entonces, el mensaje que tenemos desde los bancos de alimentos de Colombia es hoy con la grave crisis que tiene Colombia. Todos los alimentos y las bebidas se necesitan. No podemos desperdiciar ni un gramo de alimento, ni un gramo de ninguna bebida. Tenemos que acabar la crisis de hambre que tiene Colombia. La invitación que le tenemos al gobierno nacional y a los honorables congresistas, pues no sé si sea jurídicamente viable. Las proposiciones ya están listas. El artículo 11 y el artículo 43 de la reforma tributaria. Mantener el... Por favor, me ayudan para darle un tiempo adicional para que concluya. Gracias. Mantener el beneficio tributario en el artículo 11 para las donaciones de alimentos. Dos, quitar la palabra gratuito del artículo 43 en sus diferentes apartes. Muchos congresistas ya nos han apoyado. Ya se radicó la proposición desde Cámara. Gracias a Cátedra Miranda. Gracias a Juan Espinal. Muchos congresistas de diferentes partidos aquí en el Senado liderando la congresista Karina Espinoza. Ya radicó la proposición. David, Miguel, el mismo Gustavo Bolívar nos está dando el apoyo. Entonces, señores gobierno, primero, no sé si sea posible cambiar el articulado antes de que nos vayamos para Senado. Estamos seguros que esto es un error. Y si no es posible jurídicamente, pues invitación a todos los congresistas a que voten positivo estas proposiciones y a que juntos ayudemos a acabar el hambre en Colombia. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. No, claro, claro que es posible. Y aquí los que tienen la última palabra son los congresistas. Ojalá que buena parte de estas preocupaciones se recojan en esas proposiciones y en esos votos en plenarias. Yo para recordarles, vamos, ya se votó en comisión tercera conjunta y ahora va para plenaria de Cámara y plenaria de Senado simultáneamente.